Tomamos el pulso a la calle. Las dos aficiones. Real Club Celta, Real Club Deportivo. Este sábado en Balaídos. Este domingo en Balón Vivo. El Real Club Celta Camino de Europa. ¿Llegará a tiempo? El Depor. ¿Seguirá un año más en la primera? Este domingo lo sabremos. Tomamos el pulso al derbi. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!